La jornada de viernes estamos nosotros dentro de nuestro espacio de información y análisis son las 7 de la mañana con 31 minutos 16 grados la temperatura actual octubre se está despidiendo con días muy lindos realmente es una cuestión a destacar de todas maneras siempre es importante recordar y reiterar que tenemos que tomar las medidas de seguridad en torno a esta pandemia Europa está pasando por una segunda oleada así que no tenemos que bajar la guardia y estar en este proceso de cuidado permanente nosotros ya estamos con nuestro invitado en esta jornada de viernes pero antes vamos a nuestra placa de presentación Doctor Rubén Ramírez Lescano asesor económico de la Cámara de Anunciantes del Paraguay para hablar sobre el tema de la reducción del déficit fiscal y entre otros temas también me gustaría analizar con él un poco el tema del estudio del presupuesto cambio de ministro en Hacienda o sea se vienen movidas interesantes en el tema económico que me gustaría analizar con el doctor Rubén Ramírez ¿Cómo está doctor? ¿Cómo está doctor? Buen día. Buenos días Juan Pablo Fernández un placer estar contigo y con la distinguida audiencia de 5 días. Igualmente como siempre. Gracias doctor Ramírez Lescano realmente siempre es un gusto tener un tiempo para conversar y analizar un poco de estos temas. Se dieron cambios ¿no? Ahora tenemos nuevo ministro de Hacienda me imagino que en la agenda también de la Cámara de Anunciantes del Paraguay ¿está la posibilidad de establecer alguna reunión con él mismo para conocer un poco su línea de trabajo y hacia dónde va a encarar? ¿Cómo vieron este cambio? La buena noticia es de que es una persona, es un profesional de la casa del Ministerio de Hacienda, es una persona que tiene el conocimiento exacto del manejo presupuestario, tiene el análisis y la capacidad de entender cuál es la coyuntura y perfilar la proyección de nuestra economía digamos que tiene el diagnóstico y en ese contexto vemos de muy buena manera que se mantenga el equipo técnico del Ministerio de Hacienda al frente de la Administración de la Economía y del Equipo Económico Nacional. Ahora, incluso se hablaron de otros nombres fuera de la casa, el hecho de que sea dentro de la casa la persona electa implica también un beneficio en este proceso complicado de la economía que estamos viviendo. Doctor Ramírez, ¿qué le da como input? El beneficio es que conoce exactamente cuáles son los desafíos que tiene que enfrentar, conoce cuáles son las personas con las que debe trabajar próximamente para alcanzar esos objetivos, algunos ya fueron precisados por él mismo apenas asumió, lo cual son señales muy interesantes. Ahora, los desafíos que él tiene es en un contexto sumamente desafiante en un año electoral que vamos a enfrentar el 2021, donde las cuestiones políticas van a requerir un fuerte apoyo de la estructura gubernamental para que no se salga de las condiciones que presenta una economía con muchos imponderables, con vulnerabilidades, con incertidumbres y volatilidad del mercado financiero internacional, que hace que nuestra recomendación es que en todo momento se piense en salir de la zona de confort, Juan Pablo. Sí, definitivamente me parece interesante la respuesta y eso es capaz una pregunta obvia a la que le hice, doctor Ramírez, pero iba mucho más a fondo en el sentido de no hubiese sido interesante un aire nuevo que traiga a mover un poco esa estructura que venía desarrollando un poco todo este equipo. Y no solamente me refiero a esta cartera, me refiero a otras carteras del Estado que están en cuestión, como el caso de educación también que se plantea. O sea, va un poco más allá del análisis que le solicito, doctor Ramírez Lescano. ¿Cómo ve un poco esta coyuntura a casi la mitad, un poco llegando a la mitad de lo que es este gobierno? Creemos, y esto lo venimos repitiendo desde la Cámara de Anunciantes del Paraguay, de que la agenda gubernamental debe ser principalmente económica en un escenario donde observamos que la experiencia de estos últimos años ha sido una agenda mucho más política. Por lo tanto, los aspectos técnicos vinculados a educación, a seguridad, a las cuestiones relacionadas con salud pública, entre otras, tienen que ser aspectos prioritarios para enfocar un gobierno que efectivamente necesita mayor impulso en políticas públicas sostenibles, de visión para abordar el impacto coyuntural, pero también vislumbrando el corto miliano plazo, de una manera a dar sostenibilidad a la política. Entendemos que van a haber otros cambios que todavía no se han confirmado, pero que están en el escenario. Es un año sumamente político, como lo decía antes Juan Pablo, y por lo tanto los riesgos están siempre en que nuevamente, la política tome el escenario y domine la agenda de discusión gubernamental, que es lo peligroso en un momento en que necesitamos reactivar la economía, generar condiciones de calidad de vida y proporcionar medios de vida al salvar vidas desde el punto de vista sanitario. Doctor Ramírez, tengo que ir a la pausa, pero antes me gustaría conocer un poco su mirada en torno a, usted estuvo dentro de la función pública, conoce el monstruo por dentro. Normalmente se suele decir que las instituciones son manejadas por personas, esto es una obviedad lo que estoy diciendo, pero ¿le parece que los cambios que se están dando son realmente importantes y van a marcar la diferencia? Otra de las personas que también se dio a conocer es el nombre de la señora Marina en la Agencia Financiera de Desarrollo. ¿Van a hacer el cambio, usted cree? Yo creo que ellos tienen hoy la oportunidad de que puedan implementar todo su conocimiento y capacidad técnica. Va a depender de las condiciones políticas que puedan construir a partir de todo ese expertise, que digamos que una de las variables, uno de los ingredientes lo tienen como profesionales, como conocedores de las instituciones que hoy son responsables de dirigir. Y por lo tanto, el aspecto político de cómo se relaciona con un escenario de grandes desafíos, donde hay presiones desde el punto de vista presupuestario. Hemos visto la aprobación de sendos créditos de endeudamiento nuevamente en el Senado ayer que implica la necesidad de empezar a administrar condiciones muy desafiantes para una economía sobreendeudada con un nivel de crecimiento negativo aún para este año. Cuando tenemos la noticia de que la caída va a ser inferior a la proyectada, pero es caída, en fin. Y muchas veces la cuestión está en, como te decía inicialmente, Juan Pablo, salir de la zona de confort. Con más endeudamiento no vamos a salir de esa situación. Con niveles de presión de déficit fiscal tampoco vamos a salir de esa situación. Hablar de mejora de calidad del gasto público tiene que ver con eficiencia y hay que observar cuáles son los niveles de eficiencia que se van a imprimir en el presupuesto general de gastos para el 2021 y entrar en una convergencia para al menos proyectarnos hacia una cercanía de la ley de responsabilidad fiscal que de hecho ya habilita un déficit del 1.5 por ciento recién en el 2024. Es decir, cuando se inaugure un próximo gobierno, es un poco quedarse en la zona de confort y allí es donde creemos que hay espacio para mejorar la calidad y la eficiencia del gasto público. Doctor Ramírez, tengo que hacer la pausa y a la vuelta me gustaría que nos pueda tirar algunas ideas en torno a cómo logramos esto, ¿no? En un estado tan paquidérmico que en lo particular me preocupa algo también que me gustaría que nos pueda dar una línea sobre el tema. De poca transparencia, por más de que se hable de mucha transparencia, no está instalado como deberían los mecanismos en torno a este tema. Entonces creo que puede ser una cuestión que le puede salir el tiro por la culata e incluso se pueden tirar un disparo en el propio pie cuando hablan de demasiada transparencia pero no logran congeniar estas cuestiones. Pero eso a la vuelta de la pausa. Gracias por elegirnos y ser parte de esta gran familia. ¡Yo elijo punto farma! ¡Gracias! Vuelta a nosotros ya aquí en la mañana de información y análisis acompañando sus actividades laborales en el espacio del canal Cinco Días. También les invitamos a que puedan ver en nuestras plataformas digitales el otro periódico del grupo que es el Independiente y a partir de ahí también seguir informados en los temas políticos y sociales aparte de los temas económicos, empresariales y de negocios que les brindamos con Cinco Días. Doctor Ramírez Lescano, para la audiencia que recién está con nosotros. Estamos hablando con el doctor Rubén Ramírez Lescano, economista, asesor económico también de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Hablemos un poco sobre el tema de la reducción del déficit fiscal. Hablaban esta semana con algunos referentes políticos y decían, bueno, está ahora un proyecto de ley de ordenamiento del sector público, de una suerte de mejoras en torno a la eficiencia. Ahora, tenemos una suerte de fetiche con las normas en el Paraguay. Por más de que tengamos leyes y por más de que existan las mismas, no somos de cumplir mucho las leyes en el Paraguay, doctor Ramírez. O sea, ¿de qué sirve esto para que impacte en el déficit fiscal? Evidentemente, los países en desarrollo tenemos el déficit más importante, que es que tenemos leyes inflexibles de cumplimiento flexible. Y esto hace de que la construcción legislativa en nuestro país debe ser lo suficientemente clara para que el ciudadano cumpla y los responsables hagan cumplir la ley como lo hacen al curar para un mandato tanto del gobierno central como los niveles descentralizados. Y en ese contexto yo creo que la transparencia es una de las asignaturas claves para que nuestro país pueda salir adelante. Nosotros vemos que el Ministerio de Hacienda, y esto lo ha expresado claramente el ministro dentro de su propuesta al asumir el ministro de Hacienda, pero lo viene trabajando detalladamente el viceministro de Tributación para poder incorporar al sistema de economía formal al 40% de nuestra sociedad que está fuera del sistema formal de la economía paraguaya y que va a redundar en mejorar la calidad de vida, del empleo digno y las posibilidades reales. Ahora bien, si no hay transparencia, si no hay evidencia para el ciudadano de que el destino de sus recursos como contribuyentes tiene una eficacia y eficiencia, evidentemente no está comprometido en incorporarse a seguir tributando. Y ese es uno de los indicadores más importantes y hay pruebas científicas, estudios hechos en Latinoamérica donde la distancia que existe o la divergencia socioeconómica en nuestras sociedades se funda precisamente sobre los niveles de opacidad del Estado en destinar los recursos de cada uno de los contribuyentes. Y el Estado se forma sobre los constituyentes que somos los ciudadanos que pagamos los impuestos y de esa manera redistribuye esos recursos. Pero si lo hace mal, si lo hace de manera escondida e ineficiente, evidentemente los resultados no se sienten. Vemos que el Estado tiene compromisos que nos están honrando con la sociedad. Agua, salud, educación, que son temas claves para que una sociedad pueda salir de la trampa del ingreso medio en el que estamos inmersos durante muchas décadas y obviamente es allí donde tenemos los grandes desafíos. Doctor Ramírez, ¿el camino podría ser la privatización de alguno de estos servicios para buscar la eficiencia? Yo creo firmemente en la asociación público-privado, creo que el Estado debe tener el rol regulador para que no haya abusos o dominancias o grupos dominantes y el ciudadano tenga un servicio en relación costo-calidad que pueda ser sostenible, que pueda ser eficiente para cada uno de nosotros. Nosotros creemos que gran parte del destino de los recursos tiene que ir justamente a la industria social, a fortalecer las capacidades del sector más vulnerable, a dar condiciones de salud, de educación, de seguridad ciudadana, abordar los temas del desafío del medio ambiente, que es un tema que lo olvidamos, pero que impacta enormemente sobre la producción y la productividad nuestra. Y, consecuentemente, apelar a inversiones privadas para que nuestra infraestructura tanto energética, nuestra infraestructura social de agua, saneamiento, de movilidad urbana, de vialidad, de telecomunicaciones, sea eficiente. Y, consecuentemente, observamos, Juan Pablo, un simple ejemplo. ¿Cuántos ciudadanos hoy tienen línea fija respecto de cuánto se están operando con el sector privado? Y si hay una buena regulación de estos, evidentemente el sector privado compite para ofrecer a menores costos mejor calidad de productos y servicios, pero con un Estado fuerte, regulador y con autoridad moral para poder poner esas condiciones. Es así. Ahora, tengo que hacer de vuelta otra pausa, doctor Ramírez, pero me gustaría que en el último bloque podamos dar un poco más de luz en torno a este tema, cómo podemos lograr esta situación. Me hablaba de la alianza público-privada. Hay algunos ejemplos, no sé si son los mejores, pero qué más podemos hacer para lograr esta eficiencia en el déficit fiscal, para reducir la misma y que el próximo año podamos volver a calzar el tema de la ley que se ha desvirtuado en muchos de los casos ahora con el tema de los préstamos y que tenemos que volver a ser rigurosos con la ley de responsabilidad fiscal, creo yo, y me gustaría saber su opinión a la vuelta de la pausa. Gracias. 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 ¿Cuántos gigas tiene tu plan o solo sabes cuánto pagas? Con Personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a Personal con los megaplanes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contrata el plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís. Además tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo. Pedí ahora al 0971 100.000 o ingresá a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Por el último bloque que estamos compartiendo con el doctor Rubén Ramírez Lescano, asesor económico de la Cámara Anunciantes del Paraguay. Estamos hablando sobre el tema de la reducción del déficit fiscal pensando en un año complejo. Europa está pasando, doctor Ramírez. Usted tiene una mirada siempre internacional, habiendo sido canciller de la República. Europa, como le decía, está con una segunda oleada. ¿América Latina puede pasar por ese proceso y puede impactar eso en nuestra economía? Evidentemente, al no existir un antídoto de vacunas para abordar los niveles de contagio y la expansión de la pandemia, estamos expuestos y somos vulnerables. Y en ese contexto siempre llamamos a la ciudadanía a cumplir los protocolos sanitarios expuestos. El mundo está padeciendo, Estados Unidos también ayer presentó índices realmente preocupantes de niveles de contagio, superando los 90.000 casos. Y eso nos conduce nuevamente a una situación de gran inestabilidad global, de gran volatilidad en los mercados financieros. Y obviamente condiciona los mecanismos, tanto de oferta y demanda en el mercado internacional. Y eso tiene su impacto inmediato en la economía sobre el comercio, sobre la exportación, sobre los mercados internacionales. También sobre la movilidad financiera. Y tenemos que también evaluar en esas variables que no solamente son económicas al hacer un análisis de perspectiva y de proyectiva de nuestra economía, tener en consideración eso, de que estamos dentro de un escenario inédito del que no se conocen aún todos los cambios que se pueden dar en materia sanitaria. Por lo tanto, nos preocupa que la deuda externa nuestra haya trepado al cierre del mes de septiembre, hay que ver cómo estamos en octubre, pero a más de 11.000 millones de dólares. Es decir, el 31, por sobre el 31% del Producto Interno Bruto. El nivel de endeudamiento solamente durante este año aumentó en 2.160 millones de dólares. Y esto significa que saltamos casi 11% del Producto Interno Bruto en deuda durante solamente este año con el tema de la pandemia. Ustedes imagínense que el espacio fiscal para abordar otros desafíos relacionados con un nivel de incremento de la curva de contagios, no va a ser sostenible. Por eso llamamos a ser sumamente cautos en el manejo de la economía, a salir de la zona de confort, a reducir el gasto público, a ser más eficiente la inversión pública, de manera que los motores del desarrollo que en nuestro país hoy lo van a permitir, el sector agropecuario principalmente, con niveles de crecimiento de la demanda, pero de manera muy lenta, donde la heterogeneidad de quienes están creciendo y muchos otros sectores muy deprimidos todavía, hacen de que sea muy desigual la situación que estamos enfrentando los paraguayos durante este año, después de un año 2019 que fue también muy difícil. Y en el año 2021, las incógnitas persisten, de manera que hay que ser prudentes en el manejo fiscal, en el manejo presupuestario, que forman parte de una política tributaria que tiene que ser muy sólida y consistente, preservando los fundamentos macroeconómicos para que el sector privado pueda seguir siendo el protagonista de la inversión y de la reactivación del empleo y la dignidad de la sociedad paraguaya. Doctor Ramírez, este tema del déficit ahora está en la cancha, la pelota está en la cancha de diputados. ¿Cuál debería ser sus recomendaciones para estos legisladores que tienen que tratar ahora el tema del presupuesto? Y sabemos que en ese lugar a veces se hacen ciertas cuestiones complicadas con el tema del presupuesto, ¿no? Sí, nosotros vemos que se plantea ahora un nuevo paquete de deudas por prácticamente 350 millones de dólares. Creemos que existen las condiciones para hacer una emisión en el mercado local a nivel internacional. de unos en guaraníes, algunas economías han implementado esto exitosamente. En lugar de salir en el mercado financiero internacional vía Nueva York, se puede salir en nuestra moneda, considerando los niveles y las tasas de interés. Si calculamos que actualmente Paraguay está pagando entre 4,5 y 5% por emisiones en el mercado financiero internacional, con una devaluación de prácticamente el 10% del guaraní, estamos endeudándonos alrededor del 15% en guaraníes. El Estado paraguayo recauda en guaraníes y tenemos que pagar esa deuda en dólares. Así que creo que hay oportunidad de pensar en el mercado local, en el mercado doméstico para emisión en guaraníes. Hay mecanismos para hacerlo. Creo que esa es una manera, en primer lugar, de financiar, pero por sobre todas las cosas, empezar con los recortes de los gastos superfluos. Lo que observamos es que el presupuesto que se está discutiendo no tiene recortes sustantivos. Simplemente se han impedido incrementar el presupuesto respecto del año 2019 con una recaudación fiscal que decayó durante este año. Evidentemente va a ser inferior a la del año pasado, que fue malo, como decía antes. El año próximo, si es que no hay una reactivación plena de la economía, nuevamente vamos a tener recaudaciones fiscales que consisten en un desafío muy importante para la estabilidad macroeconómica de nuestro país y por lo tanto esa reactivación es clave. El programa Ñemo Fugá Paraguay, que contempla una serie de inversiones en infraestructura pública, está bien. Sin embargo, no es suficiente. Creemos que hay otras medidas que son claves y esas reducciones de gastos que todavía no se han permitido y por eso te decía, es clave salir de la zona de confort. El endeudamiento lo que hace es generar peores condiciones para nuestra economía y es allí donde tenemos que trabajar intensamente y el sector privado paraguayo está sumamente comprometido porque deseamos que a este gobierno le vaya bien, deseamos que al ministro de Hacienda y a su equipo le vaya bien porque en la medida que le va bien, a todos los paraguayos nos va a ir bien y a nuestras empresas también. Doctor Ramírez, como siempre, un gusto que tenga un excelente viernes y un mejor fin de semana. Igualmente, un placer como siempre y saludos para toda la audiencia de Cinco Días. Hacemos la pausa. Mientras tanto, les invitamos a que visiten ya nuestras plataformas digitales estando informados desde bien temprano. A la vuelta de la pausa, estamos con nuestro próximo invitado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!